Iniciamos este segundo bloque de Universidad Informa con un invitado, uno de los secretarios de nuestra universidad se ha llegado a nuestros estudios para hablar de algunas cuestiones del Consejo Social por eso le damos las muy buenas tardes, noches podríamos decir a Jorge Guassana ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy a gusto Gracias por venir, gracias por estar No, por favor, me encontré Jorge, se está trabajando con lo que es una especie de relevamiento con distintas instituciones de la ciudad Manuel Schneider estuvo la semana pasada, anticipó algo pero la idea es consultarlo a usted respecto de qué se está haciendo prácticamente Bien, bueno, es una iniciativa, un trabajo conjunto que se está desarrollando entre el Consejo Social y la Secretaría de Planeamiento donde surgió, digamos, la propuesta y nos pareció muy interesante llevarla adelante de hacer un relevamiento de las organizaciones que están participando en el Consejo Social e incluso ampliarlo a algunas que tal vez no participan de una manera activa para poder tener un registro de las necesidades y demandas de estas organizaciones del medio que nos permita a nosotros, hacia el interior de la universidad, poder vincular esas organizaciones a través de esas demandas, expectativas o necesidades que tengan con instrumentos de articulación social que tiene la universidad como por ejemplo prácticas sociocomunitarias, proyectos de voluntariado, proyectos de extensión de modo tal de que puedan estar direccionados o orientadas esas actividades a satisfacer alguna demanda o necesidades reales de estas organizaciones Bien, corríjame, pero más allá de lo que es la interacción, por supuesto, entre la universidad y las instituciones que eso es lo que sustenta las relaciones después la universidad va, golpea la puerta a una vecinal, por ejemplo y dice qué es lo que está pasando, cuáles serían las demandas ¿Es así? Exacto, se ha diseñado un instrumento con equipos técnicos de las dos áreas del Consejo Social y de la Secretaría donde ese instrumento es un guión de una entrevista la entrevista se pauta con el responsable de la organización un graduado de la universidad asiste al lugar, hace todo el relevamiento hay información que es de carácter, digamos, podríamos decir estática como el lugar donde está físicamente la organización, donde funciona, si tiene sedes las demandas que tienen, después ese relevamiento se hace una grabación de toda la entrevista, se desgrava, se procesa, se carga en una base de datos que hemos diseñado, de modo tal que después se nos permite en esta instancia ya se han realizado 56 entrevistas y estamos en la instancia de hacer el análisis de la información para poder categorizar y clasificar esas demandas en algunas cuestiones que tienen que ver con formación y capacitación acciones concretas, actividades o demandas que surgen muy vinculadas a procesos de investigación o las que están relacionadas con la propia formación académica de nuestros profesionales Bien, allí aparecen demandas de las instituciones que tienen que ver con lo que pueda aportar, si cabe el término, la universidad o también imaginamos alguna otra demanda que pueda pertenecer a otra esfera gubernamental, la provincia, el municipio Sin duda, sin duda que no todas las demandas que van a surgir o las necesidades van a poder, digamos, de alguna manera poder ser canalizadas con acciones de la universidad para trabajar sobre eso pero sí nos va a dar un espectro, un abanico de información que nos va a permitir también establecer vínculos con el municipio y con la provincia para poder, digamos, de algún modo aportar esa información y que se lleven adelante acciones que pretendan, digamos, disminuir esas problemáticas Se va a tener una rica base de datos, digo, ¿no? Creo que va a ser más que interesante Ya es más que interesante Nosotros ya tenemos un objetivo dentro de todas las acciones que esto puede disparar, digamos, a mediano y largo plazo pero estamos pensando ya y con una intención bastante concreta de hacer una nueva convocatoria de prácticas sociocomunitarias donde pretendemos, digamos, apoyar y de alguna manera fortalecer las prácticas que estén orientadas a estas problemáticas que se van detectando de un modo tal de que nos ha pasado en algunas oportunidades donde por ahí hay excelentes iniciativas de los equipos docentes que proponen un trabajo una vez que se apruebe la práctica después se busca con qué institución se va a trabajar Creemos que acá, digamos, de alguna manera esto se invierte porque primero tomamos la necesidad o la inquietud de las organizaciones y en función de eso con los instrumentos de la universidad podemos actuar directamente sobre la organización Bien, ¿para cuándo estiman tener ya todo el relevamiento finalizado concluido con algunas líneas de acción? Yo estimo que en no más de 15 días ya vamos a tener toda la, digamos, la información categorizada pretendemos hacer una jornada con las organizaciones para consensuar esto o sea, porque creemos que la manera de llevar adelante todo este proyecto es con la participación del modo que lo han hecho o sea, una participación activa ofreciendo su información pero también cuando podamos definir cuáles son las categorías que hemos detectado lo queremos consensuar con las organizaciones para después sí movilizar acciones Bien, esto está previsto para una jornada Exacto ¿El mes que viene sería? Exacto, sería el mes que viene una jornada no hemos fijado una fecha producto de que estamos analizando cuánto tiempo nos lleva culminar esta etapa de procesamiento de la información pero entendemos que no puede dilatarse más allá de septiembre la jornada en sí para que esto, digamos, tengamos tiempo de aplicar y ponerlo en funcionamiento a determinadas acciones durante este año Jorge, cuando se habla del Consejo Social usted mencionaba recién una de las acciones de articulación como son las prácticas sociocomunitarias uno puede pensar en Universidad Barrial también y otras cuestiones tenemos muchos instrumentos desde la propia universidad para poder, digamos, no hace falta inventar nada simplemente es tener una información clara para poder ofrecerle a nuestra comunidad universitaria cuáles son las demandas que se tienen y poder en todas estas convocatorias de este tipo de proyectos o instrumentos poder ofrecer esta información que indudablemente es muy interesante para las acciones nosotros, en alguna que otra cobertura periodística de las prácticas sociocomunitarias inclusive de la Universidad Barrial pero de las primeras en lo particular cuando hablamos con estudiantes y con los profes de la universidad más allá de lo que es el saber científico el que se desprende de las investigaciones todos coinciden en que está muy bueno ir a hacer ese tipo de aporte solidario ese ida y vuelta porque también la universidad se enriquece con las prácticas y los saberes sociales y culturales de todas las instituciones Totalmente, yo personalmente como docente he vivenciado las prácticas sociocomunitarias y me han aportado muchísimo me han hecho reflexionar muchísimo sobre el modo de trabajar los contenidos incluso que uno desarrolla y uno percibe en los estudiantes un crecimiento muy interesante y un compromiso y una valoración de la educación que están recibiendo y que sea de ese modo o sea que sea con instancias de práctica en un contexto real es mucho más enriquecedor que cuando uno lo hace solamente en el contexto del aula Habla de una universidad integrada Totalmente Usted nos decía recién que están analizando la posibilidad de una nueva convocatoria para prácticas sociocomunitarias pregunto de pronto si hay alguna institución, organización algún vecino que hace el laburo ahí en su territorio con una copa de leche o de diversas formas apoyo escolar y está interesado tiene que contactarse con la universidad tiene que esperar que salga la convocatoria ¿Cómo podría ser esto? Y en realidad tiene que esperar o sea nosotros podemos digamos o sea la intención nuestra es interactuar a través del consejo social con las organizaciones ¿Está bien? Esto no va a cerrar en absoluto digamos ni va a ser acotado digamos a esas organizaciones del trabajo nada va a impedir que si un docente como ha pasado y como pasa si un equipo docente ya tiene un contacto con una organización o con alguna institución que no está digamos trabajando en el ámbito del consejo social va a poder presentar su práctica sociocomunitaria del mismo modo pero creemos que esto va a colaborar a incrementar la cantidad de prácticas nosotros hoy en la universidad tenemos el 73% de nuestras carreras que ofrecen esa posibilidad a nuestros alumnos y es nuestro objetivo en un mediano plazo llegar a la totalidad o sea nosotros queremos que todos los estudiantes universitarios tengan la posibilidad en el transcurso de su formación universitaria de participar de una instancia de una práctica sociocomunitaria no estamos tan lejos pero bueno este es un trabajo que hay que sostenerlo en el tiempo ha tenido a mi entender una aceptación tanto en la comunidad de docentes en los estudiantes y en las instituciones bastante positiva pero creemos que falta muchísimo para trabajar y sobre todo sostener este proyecto a lo largo del tiempo nosotros casualmente citamos al comienzo de nuestro noticiero hoy una de las prácticas en la ciudad de los niños con la gente de computación pero son algo de 50 las que se están implementando si son 50 prácticas sociocomunitarias las que están enmarcadas en la convocatoria que se hizo que involucraba en los años 2016-2017 se han sumado algunas otras fuera del ámbito de la convocatoria pero que digamos no dejan de ser prácticas sociocomunitarias no tantas pero debe haber unas 4 o 5 más y bueno nosotros pretendemos para una próxima convocatoria que va a ser para el periodo 2018-2019 llegar a tener un número que nos permita estar muy cerca de la totalidad de carreras universitarias con ese tipo de prácticas Jorge muchísimas gracias por su tiempo no va a faltar oportunidad para que sigamos hablando del consejo social de nuestra universidad articulando con las prácticas y por supuesto con el territorio con todo gusto vendremos bueno bárbaro gracias continuamos ahora después de compartir estos momentos con el secretario de planeamiento de nuestra universidad con más noticias